Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Estamos a la espera del arribo de Renato Paiva, que viene procedente de Quito tras su desvinculación de Independiente del Valle. El portugués llega hoy y se presentará ya con los directivos. Tiene un poco retrasado su vuelo, pero mientras llega Renato Paiva a la ciudad de León, Guanajuato, nosotros seguimos chambeando, ¿no? En las últimas horas se ha vinculado el nombre de Bayron Castillo a las huestes del conjunto verde y blanco en un rumor que tuvo asiderado hace seis meses. A Ariel Holland confirmó que es un jugador que le interesaba, que le gustaba y que quería verlo por acá. El nombre de Bayron Castillo en este momento está en el ojo del huracán porque ha señalado de haber alterado su acta de nacimiento, lugar y fecha de nacimiento, algo que en este momento está en los tribunales de la FIFA, pero asegura no pasará a mayores. Dicen que viene al equipo de León, es el rumor de las últimas horas. Lo que hemos podido indagar aquí en México y en Ecuador es que Bayron Castillo efectivamente viene al fútbol mexicano, pero no vendrá al equipo de León, que es prácticamente un ocho que está amarrado por los tuzos del Pachuca, el reciente finalista del fútbol mexicano se haría de los servicios. Guillermo Almada lo conoce bastante bien, el grupo trabaja muy bien con ese representante que es José Chamorro y además Guillermo Almada trabajó mucho tiempo con el conjunto del Barcelona de Guayaquil allá en Ecuador. Se quedaron a nada, a nada, un pasito de ser campeones. Bueno, es lo que nos dicen, es lo que hemos podido investigar e indagar. Bayron Castillo, llegaría el fútbol mexicano, seleccionado ecuatoriano, pero no llegaría León, llegaría los tuzos del Pachuca. Nosotros seguimos esperando el arribo de Renato Paiva, en cualquier momento llega el nuevo entrenador del equipo de León. Estamos ya al pendiente de las plataformas de multimedios para todos ustedes. Lo esperamos a las dos de la tarde, dos con treinta en Fútbol al Día, junto a Marpleinberg y el cuarto de Mendoza. ¡Exupo!